Mi amor Mi amor Me hace bien Y si algo va mal Sé que es bueno estar con ella Lo comprendí, está por todas partes Mi amor me hace bien Ya no me hace bien Oh, ella Oh, ella Tiene llaves de mi corazón Así, oh, ella Oh, ella Solo ella me hace bien a mí Tiene llaves de mi corazón Mi amor me hace bien No preguntes por qué Nunca le digo adiós a ella Lo comprendí Con ella en todas partes Mi amor me hace bien Mi amor me hace bien Oh, el amor Oh, ella Solo ella me hace bien Mi amor Mi amor Oh, ella Oh, ella Gracias.